Música Vale, bueno, primeramente me presento, mi nombre es Siris, soy enfermera y soy instructora en soporte vital básico y manejo del desfibrilador. Antes de empezar, explicaré un poquito en qué consiste el curso, qué es lo que vamos a ver, qué es lo que vamos a ver, cuáles son vuestras inquietudes también, porque a mí me gusta adaptar un poco a lo que vosotros vais a enfrentar y lo que vosotros queréis, y quiero que participéis, aunque estéis en la cámara, pero quiero que participéis y que me habléis y que comentéis. Entonces, antes de empezar, sí que quiero hablar un poquito del proyecto a través del cual vengo. Yo trabajo para una empresa, en la cual se llama Proyecto Salvavidas, que no sé si la conocéis, ni idea. Vale, bueno, pues os comento, es una empresa que trabaja a través de proyectos sociales para conseguir espacios cardioprotegidos donde a través de pulseras se financia tanto un desfibrilador, que aquí no lo vamos a ver, pero bueno, un desfibrilador para cuando ocurre una paga cardiorespiratoria, una muerte súbita, para cualquier ámbito. Entonces, a través de las pulseras se financian tanto los desfibriladores como los cursos de formación, como todo el espacio. Es una manera, pues bueno, de adquirirlo para gente que no tiene un medio económico, por decirlo. Se envían de manera gratuita, se venden esas pulseras y una vez que se recauda el dinero del equipo, pues se adquiere el equipo. Vale, entonces un poquito, bueno, para que sepáis que existe y que ahí está. Se están instalando cada vez más sitios, no sé si lo habréis visto, en centros comerciales, aquí en Cataluña es obligatorio, ya en ciertos lugares, en ciertos tránsito de gente, en centros deportivos, no sé si lo habréis escuchado, cada vez más sonado. Lo único, que sí que hay que tener un curso aquí en esta comunidad para poder usar el desfibrilador. Si no tenéis el curso, llamando al 112, os pueden acreditar, os pueden autorizar para usarlo. Vale, pero muy importante, que eso sí que yo le doy mucha importancia, saber hacer una buena reanimación cardiopulmonar, es decir, un masaje cardíaco y unas ventilaciones para poder usar un desfibrilador, porque si no, es como si no tuviésemos nada. ¿Sí? Vale, ¿empezamos? Vale. Bueno, os digo, ya me iba a coger esto, vale, os digo qué es lo que vamos a ver y en qué nos vamos a centrar sobre todo. Vale, aquí, vale. Yo sobre todo, lo que me he centrado en estos cursos atrás, o sea, ayer, fue en convulsiones febriles, que son súper frecuentes en la infancia, no sé si lo sabéis, alguna vez lo habéis sufrido ya, vale. Pues en convulsiones febriles, en atragantamiento, que también, vale, se atragantan cada dos por tres y también nos atragantamos nosotros. En cómo valorar, aprender a valorar a una persona, a un niño, a un lactante, cuando me lo encuentro y no sé qué le pasa, aprender a valorarlo. Sí que os voy a decir cómo actuar ante una parada cardiorrespiratoria, pero no tiene por qué estar en parada cardiorrespiratoria, vale. Puede estar inconsciente y que respire, o puede estar consciente, siminconsciente, pero que respire, vale. Y aún así tenemos que avisar, pero, ¿cómo lo vamos a tener que tratar? Vale. Eso sobre todo es lo que yo me voy a centrar. Y luego también me voy a hacer un poquito de quemaduras, de hemorragias y, bueno, de traumatismo muy poquito, vale. Y sobre todo me voy a centrar en lo primero que os he comentado. Decidme si esperabais ver algo que yo no he dicho, si tenéis algo que comentarme, alguna duda. O mucha información. Bueno, primero os pregunto, ¿tenéis algún botiquín en casa o no botiquín, pero cositas que tengáis en casa para una emergencia? Estupendo, yo no tengo. Vale, ¿y qué tenéis? Gasas estériles, agua sujetada, alcohol, tiritas. Betadine, termómetro. Vale, ¿qué más? ¿Algo más? ¿No? Ah, bueno, también, mira, está muy bien, ¿vale? Hay unos, que eso, bueno, es prescindible, pero también se puede tener, ¿vale? Un punto de aproximación. Estupendo. Vale, os comento. Bueno, aquí os viene, pues, un botiquín, digamos, ideal, ¿no? Que no lo tenemos, yo creo que casi nadie o mucha gente que sí que le gusta, ¿no? Pero, os comento. Suero fisiológico y antiséptico. Suero fisiológico sustituible por el agua, ¿vale? Tengo una herida, me lavo con agua y me sustituyo al suero fisiológico. Antiséptico, ya se ha dejado de usar el alcohol, o sea, el alcohol, el agua oxigenada y el betadine. Ya están de suso completamente, o sea, bueno, casi completamente. ¿Por qué el alcohol? Porque, no sé si lo sabéis, pero irrita la piel. Tanto la piel sana como la piel enferma. La cloresina, perdón, el agua oxigenada tiene un poder antiséptico muy bajo. Y la podidina ayudada se está viendo que cuando entra en contacto con la herida, pierde el poder antiséptico. Entonces, lo que ahora está muy de moda, además que está de moda, es la cloresidina. ¿Qué es transparente? ¿No la habéis escuchado? Es transparente. O sea, viene en spray generalmente, viene al 0,2-0,5% y es antiséptica, ¿vale? Se usa sobre todo, pues eso, pues para heridas, cuando hay infección. Cuando no hay infección no hace falta. Si tengo una herida, se hace una herida mi nene o me hago una herida yo, ¿qué hago? No sé si, primero agua. ¿Agua? Muy bien. Agua y jabón. De toda la vida. Y cada vez más simple. Me he dado con agua y jabón. Si creo que puede estar infectada, y más en los niños que se están revolcando por todos sitios, pues le he hecho cloresidina. Y si es una herida grande, yo sí que recomiendo que los niños la tapéis, pero sobre todo porque como ellos están en contacto con todo, se van a sobreinfectar la herida, ¿vale? Vosotros, pues bueno, pues si estáis en casita, pues no hace falta. ¿Bien? Bueno, apósitos o tiritas, gasas estériles, el algodón también está muy en desuso. ¿Por qué? Porque si yo curo una herida o yo arrastro una herida, ¿qué pasa con el algodón? Que deja hilachos, que deja filamentos, ¿vale? Entonces, luego hay que retirarlos, cuesta más y también me sobreinfecta la herida. Por eso, el algodón ya aquí se pone, pero es sobre todo para limpiar el material, no se usa para casi nada más. Sobre todo gasas estériles, eso sí. Bueno, es para drapo, que es bueno, opcional, vendas, tijeras y pinzas. Bueno, tijeras yo creo que todos tenemos en casa y pinzas también, ¿vale? Lo que sí desinfectarlas antes de usarla. Eso es muy importante, ¿vale? O bien las hervís o bien con alcohol, pero mejor hervirlas, ¿vale? Y bueno, guantes, entre los familiares yo creo, yo no uso, no usamos guantes. Esto sería más para la calle. Actuación general ante una situación de emergencia. No sé si la habéis escuchado, si habéis hecho algún curso de primeros auxilios. El sistema PAS. ¿La habéis escuchado alguna vez? Algunos sí, otros no. Vale, os comento. Cuando pasa algo, lo que sea, si ocurre en casa, bueno, depende de la situación, ¿vale? Pero imaginaos que estoy en mi casa y al nene o a un familiar le ocurre, no sé, se electrocuta, por ejemplo, ¿vale? Una situación de riesgo. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer antes de acercarme? He puesto esa situación muy extrema, ¿vale? Pero puede ser una situación menos extrema. Pero bueno, se electrocuta. ¿Qué os pongo? O vais por la calle y de repente vais con una amiga y pasa un coche y hay un posible accidente. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Antes de eso, muy bien, pero antes de eso. Muy bien, vale, proteger. ¿Y qué protegemos? ¿Vale? En eso se basa el sistema PAS, porque lo primero es proteger. ¿Y qué protejo? ¿Al herido? Muy bien, vale. Se nos olvida. Además, yo me di cuenta que a vosotros y a vosotras se olvida más, porque estáis con vuestro nene y es como, no, no, no. Pues yo protejo al de al lado, pero a mí no. Importante es que os protejáis vosotros. Si puede ser los dos a la vez, perfecto, ¿vale? Pero tened en cuenta que lo tenemos que proteger primero nosotros y luego la persona, porque tenemos una víctima y no queremos dos. ¿Vale? En caso de electrocución, sabéis que tenemos que correctar la corriente principal si no se han saltado los plomos. Si no conocemos dónde está la corriente principal aislante de la fuente conductora con un material como es la madera, ¿vale? Ten en cuenta ese tipo de cosas. O sea, si hay imposible incendio, pues sofocar el incendio antes de acercarme, ¿vale? O si no corro ningún peligro, pues acercarme, ¿vale? En caso de accidente, parar el tráfico o si voy, si voy como peatón, pues intentad parar el tráfico, ¿vale? O otra persona que me lo pare. Y si voy como conductor, ¿qué es lo primero que tengo que hacer cuando me bajo del coche? La emergencia, ¿no? Vale. ¿Y cuando me voy a bajar? El chaleco. Muy bien. Es que ya he visto un montón de gente sin chaleco, por eso lo digo. Vale, me pongo el chaleco y ya salgo y hago lo que quiero, ¿vale? Pongo el triángulo y pongo lo que quiero, ¿vale? Entonces, una vez que protejo, el segundo paso sería avisar. Una vez que valoro, que aquí no viene la valoración, pero tendría que valorar para avisar. O mientras que valoro, aviso. ¿Vale? Llamamos al 112, que sabéis que es el número de emergencias a nivel europeo, que me coordina todos los sistemas. El sanitario, los bomberos, la policía, aquí los Mossos, ¿vale? Me coordina todos los sistemas y una vez que llamamos, socorremos. Si estamos varias personas, lógicamente, podemos hacer esto a la vez. Uno me protege, el otro está llamando y otro está socorriendo. Que eso sería lo ideal. ¿Vale? Bueno, aquí os vienen los distintos pasos. Proteger, que es lo que hemos visto, sobre todo asegurar el lugar. Y no mover la persona si es un accidentado. ¿Vale? Avisar. ¿Habéis llamado alguna vez al 112? ¿Habéis llamado alguna vez? ¿Sí? ¿Y qué tal la experiencia? Largo, en principio muy largo. Muy lento, ¿no? Sí, porque te preguntan muchas cosas. Tú estás, 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 tú estás. ¿Y qué las agobias? Funciona muy bien. Bueno, funciona bastante bien. Y aquí en la capital yo creo que también hay una buena tasa de respuesta. ¿Vale? Esos minutos son muy lentos para ti, por lo menos. Sí, se te hacen muy largos, muy eternos, por eso, porque tú lo que quieres es que te atiendan ya, para ti es urgente, pero claro, ellos tienen que valorar si realmente es una situación de riesgo o no y ante qué tipo de situación se van a encontrar. ¿Vale? Por eso hacen tantísimas preguntas, hacen muchas preguntas. ¿Vale? ¿Alguno más? Bueno, a mí me gustó mucho el médico de la ambulancia que iba todo el rato, me dijo el primero, ¿cuál es tu nombre? Y entonces iba con una voz súper tranquila, todo el rato, Nuria, vamos de camino, Nuria, tranquila, y eso a mí me gustó mucho. Ay, qué bien. La voz del médico la recuerdo súper bien. Hay gente que le pone nervioso también que le hablen tranquilo. No sé si lo sabéis, pero hay gente que dice, ay, pero ¿por qué está tan tranquilo que yo estoy nervioso? Pero hay otra gente que le ayuda un montón y sobre todo eso, eso me parece muy bien. O sea, que el propio médico que va de camino os esté hablando, porque generalmente no suele ser así, ¿vale? Suele ser el médico que está en la centralita del 112, pero si os está hablando, claro, vosotros estéis tranquilos de ya está viniendo y en todo momento me está diciendo lo que tengo que hacer, ¿vale? Entonces, preguntas, hacen muchísimas porque se tienen que asegurar ante qué tipo de situación se van a encontrar y qué tipo de recursos mandaros. Pero hay dos tipos de recursos, bien una Ubi móvil o bien un soporte vital básico, ¿vale? Entonces, sobre todo, identificaros, que van a preguntar cómo llamáis, hay gente que, bueno, que pregunta hasta el DNI, no sé por qué, pero bueno. Os preguntan, os identificáis el lugar exacto del sitio donde ha ocurrido, ¿vale? Eso también es importante, aunque ya hay geolocalizadores, pero es importante que digáis el lugar exacto, ¿vale? Y una vez que os identificáis y decís el lugar exacto, decís lo que ha ocurrido. Pues acabo de ver un accidente o mi familiar, yo qué sé, mi pareja se ha puesto enferma, está con vómito, está con mareo, ¿vale? Ahora os voy a decir más o menos qué valorar y qué información dar, ¿vale? Ser conciso en esa información. Sobre todo, cosas que vamos a tener en cuenta, el sexo y la edad siempre nos lo preguntan, siempre. Edad aproximada, porque yo a lo mejor la persona no la conozco o en ese momento enerme se me olvida incluso, ¿vale? Pues unos 40, unos 50, el bebé si os acordaréis, ¿vale? Pero bueno, aproximado, ¿bien? Y el sexo y luego van a preguntar conciencia, ¿vale? A mí siempre van a preguntar la conciencia. ¿Está consciente o no está consciente? Si está consciente, ¿qué síntomas presenta? ¿Vale? Porque hemos llamado, ¿qué síntomas presenta? Si me lo puede decir o yo lo estoy observando. ¿Bien? Si está inconsciente, ¿respira o no respira? Si está respirando, ¿en qué posición se encuentra? ¿Vale? Pues lo he colocado en esta posición o no le he movido porque se ha caído desde una altura de dos metros. ¿Vale? O ha sido un accidentado. ¿Bien? Si está inconsciente y no respira, ahí estaría en parada cardiorrespiratoria. ¿Vale? ¿Sí? Entonces lo que vamos a valorar siempre es consciencia, respiración, que ahora lo veremos y una valoración secundaria, que también yo la comento, que es si ha sido o bien un accidentado o bien un precipitado o una persona que se ha caído, una valoración secundaria de cabeza a pies. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? De contusiones, deformidades, heridas, de observación, de lo que yo pueda ver. ¿Vale? Si él no me puede responder. Si me lo dice, perfecto. ¿Vale? Lo que decimos, contestar de manera cuesta, colgar en último lugar, por lo que os comento, porque nos suelen pasar con el médico y el médico nos da instrucciones de cómo actuar y qué hacer. Y eso sí que nos da al menos algo de tranquilidad, porque si nos encontramos en shock, pues algo de tranquilidad sí que nos da. Y por último, bueno, socorrer. Bueno, que aquí os dice que en caso de múltiples víctimas, primero salvar la vida y luego evitar que se agraven las lesiones. ¿Vale? Pero eso sería en caso de múltiples víctimas. Ahora veremos cómo socorremos en cada caso. Y esto es lo que he comentado. Vamos a valorar conciencia y respiración. ¿Pulso creéis que valoramos? ¿Valoramos? Lo que me digáis. ¿Valoramos pulso o no? ¿Vale? El pulso ya no se valora. ¿Vale? Y os explico el por qué. Si una persona está consciente, ¿vale? Imaginaos que yo valoro, está consciente, tiene pulso. Si está inconsciente y respira, tiene pulso. Si está inconsciente y no respira, no tiene pulso. ¿Vale? Y si lo tiene, en el caso de que lo tenga, que pueda haber algún momento en el que lo tenga, lo va a dejar de tener. Por eso es una medida que ya no me da ningún valor añadido. ¿Vale? Me olvido del pulso. ¿Bien? Consciencia y respiración, cada vez más básico, cada vez más simple. ¿Vale? Y lo que he dicho de la exploración secundaria. ¿Vale? Hacer una valoración, de observación sobre todo. Y si la persona me responde, pues, de interrogación, le pregunto. ¿Vale? Las convulsiones febriles, que es lo que he comentado. Os pongo febriles porque sí que es cierto que puede ocurrir por otro tipo de causa. O sea, pero el 95% ocurren por causa febril. ¿Vale? Lo normal o lo general es que ocurren, o sea, que duren de pocos segundos a máximo 15 minutos. ¿Vale? Y a 15 minutos estamos hablando de bastante tiempo. Se puede presentar como una convulsión o rigidez del cuerpo. ¿Vale? Como ambas cosas. ¿Qué es lo que se considera fiebre? ¿A partir de cuánto se considera fiebre? Que vosotros lo sabéis. 38. 38, muy bien. ¿Vale? De 37 a 38, febrícula. Y a partir de 38, fiebre. ¿Vale? A partir de 39, 39 y medio, podemos hablar de una fiebre ya bastante elevada. ¿Vale? Entonces, lógicamente, si se presentan, tendremos que valorar si tiene fiebre o no tiene fiebre. ¿Vale? Esperar a que pase la convulsión, porque cuando tiene la convulsión, lógicamente no le podemos dar nada. Esperar a que pase la convulsión y ahora veremos una serie de pautas. ¿Vale? Suele darse entre los 6 meses y los 5 años. Sobre todo en niños que están aprendiendo a andar. Es cuando más se presentan las convulsiones febriles. ¿Vale? Si duran más de 15 minutos, sí que hay que ir al servicio de emergencia. O bien llamar o bien acudir al servicio de emergencia. Si duran menos, no es que no haya que ir, pero no hace falta que vaya urgentemente. Puede ir al médico después. ¿Vale? Aunque yo creo que es tan escandaloso que iréis seguro. ¿Vale? Bueno, aquí es por una actuación. Lo primero que ponía, que yo no lo he puesto, era mantener la calma. Es muy complicado mantener la calma en ese tipo de situación y más cuando es tu niño. Entonces, lo primero es mantener la calma, estar calmado, actuar con tranquilidad. Estupendo, ¿no? Y una vez que estás calmado, actúa. A ver, importante, aflojarle cualquier cosita que la apriete. ¿Vale? No contener la convulsión. No contener la convulsión para que no esté temblando. No, dejarle que convulse. Entonces, si podéis, porque el niño es chiquitito, le colocáis de lado. ¿Por qué de lado? Muy bien, ¿vale? En posición lateral de seguridad, porque le está convulsionando, puede tener reflujo, ¿vale? Que tenga vómito. Y si tiene vómito, ¿yo lo tengo así? ¿Qué pasa si yo lo tengo así? ¿Y el niño tiene vómito? Que se puede agarrar con su propio vómito, ¿vale? Entonces, importante, lo colocamos así. Tanto durante la convulsión, como cuando pasa la convulsión. También importante. Cuando pasa la convulsión, valorar consciencia y respiración. Lo más normal es que esté inconsciente, pero que esté respirando. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la convulsión desgasta mucho. O sea, un desgaste físico muy intenso, físico y también a nivel neurológico. Entonces, como está el desgaste, se quedan totalmente inconscientes. Por eso, la colocamos de lado cuando también pase la convulsión, ¿vale? Y obviamente la estamos vigilando en todo momento. Y si decidimos trasladarnos o llamar, que seguramente sea lo más normal, ¿vale? Hay gente, yo no me meto con el tema de medicación, que recomienda dar un antiepirético. Pero, obviamente, el niño tiene que estar consciente, ¿vale? Y cuando son muy repetidas, también se recomienda dar relajantes musculares. Pero igual, eso lo tiene que pautar un médico. ¿Vale? Pero sí que lo he escuchado, que se dan relajantes musculares. Bien. Pues lo que hemos visto. Colocar también, se dice en el suelo. Pues dependiendo. Colocar en un sitio que esté seguro. Si es un bebé, pues bueno, lo podéis colocar en la mesa, en la cunita. Si es un niño ya más grande, pues mejor en el suelo, que va a estar más controlado. ¿Vale? Dependiendo del tamaño. Y lo que hemos visto. ¿Vale? Que si hubiera más de 15 minutos, acudir al servicio de emergencias. ¿Sí? Decidme dudas, ¿qué tenéis con...? ¿Se han presentado alguna vez? ¿Intentar bajarle con agua? ¿Un jugasitas o algo o no? O sea, enfriar. No se recomienda. Sí, que antes sí que se recomendaba, ahora no se recomienda. ¿Ni bañar después? No. Ni bañar con agua fría, ni nada. De todas formas, pensar que la fiebre se está viendo que es buena. Me explico con qué es buena. Es un mecanismo de respuesta del cuerpo ante una infección, ante algo. Hay que tratar esa causa. Porque a lo mejor el nene tiene una otitis o tiene una infección de garganta. Hay que ver por qué está causada esa fiebre. ¿Vale? Esperar a que baje. ¿Vale? Pero es un mecanismo de respuesta del cuerpo. Que parece que tiene fiebre y es malísimo. No, eso es porque el cuerpo está respondiendo. ¿Vale? Ante una infección o ante algo que está ocurriendo. ¿Vale? Vale. Antes de empezar con la parada cardiorrespiratoria. Bueno, porque os viene con adultos. Como yo sé que a vosotros os inquieta más y es lo que más venís a ver aquí. Vamos a empezar con las tantes. ¿Vale? Lo que he dicho, lo que vamos a valorar en cuanto me encuentro a la tante. Imaginaos que vaya la cunita y además cuando está recién nacido que decía que no se mueve, que no respira. Vale. ¿Cómo vamos a valorar en un lactante la conciencia? ¿Cómo la valoramos? Difícil porque no me va a responder. Pero ¿cómo la valoramos en un lactante? Plantas del pie. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es una zona muy sensible, es la zona más sensible que tenemos todos. Pero en el lactante la tenemos más a mano. Entonces, le estimulamos, le pellizcamos, le estimulamos la planta del pie. ¿Vale? Porque a eso sí que nos tiene que responder. ¿Responder qué significa? Pues que me llore. Que esté, ¿sabéis lo que es hipertónico? Como contraído. ¿No os dais cuenta que los nenes están así como siempre, como rígidos? Que no están... Lo que no es normal es que un nene recién nacido, bueno, un lactante hasta el año, esté así. ¿Vale? Esto es hipotónico, láceo. Eso no es normal. ¿Vale? Lo normal es que tenga tono muscular. ¿Vale? Entonces, si vosotros lo estimuláis y veis que no llora, que está hipotónico, yo ya me pondría nerviosa, ¿vale? Que no tiene por qué pasar. ¿Vale? Entonces, lo primero que valoro es la conciencia. Que está inconsciente. ¿Qué es lo que valorábamos después? Respiración. ¿Cómo se valora la respiración? ¿Qué hago? Me acerco. Ahí está. Nos acercamos. Hay una cosa que se hace, tanto en niños como en adultos, que es abrir la vía aérea. No sé si lo habéis escuchado. ¿Vale? Así tengo aquí una imagen. ¿Y lo veis? A ver. Y lo vemos. Creo que se va a ver aquí. ¿Vale? Esto es abrir la vía aérea. ¿Vale? Lo que veis en la segunda imagen. Una maniobra que se llama maniobra frente-mentón. ¿Vale? Y echar la cabeza hacia atrás. ¿Para qué? Para que la lengua, no me he escuchado muchas veces otra vez, o la lengua. La lengua no se traga. Sino que la lengua se relaja. ¿Vale? Al perder el tono muscular se relaja y cae. Pero cae así. ¿Vale? Cae. Hacia atrás. Entonces nosotros, para abrirla, tenemos que hacer maniobra frente-mentón. E hiperextensionar el cuello. Es decir. ¿Vale? Y así conseguimos que la lengua se estire y que pase el aire. ¿Vale? Eso es lo que ocurre en los niños y en los adultos. Pero en los lactantes no. Se ha explicado esto para nada. No. Pero a ver, en los lactantes la anatomía es diferente a la del adulto y a la del niño. ¿Por qué? Porque no tienen el paladar totalmente formado. Lo tienen recto y no lo tienen curvo. ¿Vale? Entonces lo que a nosotros nos interesa es que no tenemos que hacer esto. En los lactantes no. No habéis dado cuenta que tienen la capacidad de estar succionando, de estar tragando y de no parar. Y decir, bueno, ¿por qué no para? Ni para respirar un rato. Porque tienen esa capacidad de tragar y de respirar. Nosotros no. Nosotros si tragamos no podemos respirar a la vez. ¿Vale? Sí. Se cierra la glota y no podemos respirar a la vez. Pero el lactante sí. Por eso. Así, como veis, en posición neutra que se llama de olfateo, en esta posición neutra de olfateo, tienen la vía aérea abierta. Y así la tendría cerrada. Y así también. ¿Vale? Entonces tiene que ser de olfateo, como un ligero, una ligera extensión, pero muy poquita. ¿Vale? Y así ya si compruebo si respira o no. Acerco mi oído a su boca y a su nariz. ¿Y cómo lo hago? ¿Así? ¿O así? Muy bien. ¿Vale? Fijaros que yo si me acerco con este oído, puedo ver el pecho. De esta forma yo no lo veo. Lo que tengo que intentar es ver si sube y baja, oír y sentir la respiración. O una de las tres. ¿Vale? Quizá a lo mejor lo único que puedo hacer es ver, dependiendo. Coloco también la manita aquí. ¿Vale? O directamente aquí. Imaginaos que respira. Está inconsciente, pero respira. ¿Qué hago? ¿Qué hemos dicho? Está inconsciente, pero respira. Cuando lo de lado. Muy bien. ¿Vale? De lado. Por si vomita, porque está inconsciente. ¿Vale? Entonces, si tiene vómito, si no le coloco de lado, se puede agarrar con el vómito. ¿Vale? ¿Cuál es la pauta ahora para colocar al nene? En una situación normal. O sea, lo tenemos en la cunita, ¿cómo lo colocamos? Boca arriba, ¿verdad? Que ha variado mucho. Antes era boca abajo, luego de lado, ahora boca arriba. Pero, ¿por qué? Porque si el nene está consciente y él tiene algún reflujo, él mismo se va a girar. ¿Vale? Pero en este caso, como está inconsciente, somos nosotros quienes las tenemos que colocar de lado. Lógicamente, estamos llamando. ¿Vale? Pero que sepáis que lo tenemos que colocar, en este caso, de lado. En caso de que estéis consciente. ¿Vale? Vale. Voy a valorar nuevamente si respira. Imaginaos que en este caso no respira. Miradle en la boquita. Esto no lo dice la teoría, pero yo recomiendo que miréis en la boquita, porque si el nene ya empezaba a gatear o cualquier cosa, puede que ya se haya metido algo en la boca. ¿Vale? Entonces, le miramos en la boquita si tiene algún objeto visible y accesible con este dedo índice. ¿Vale? O con el meñique intentamos retirar en forma de gancho o en forma de pinza. ¿Vale? O con este chiquitito. ¿Vale? Intentamos retirar. Si tiene un objeto que no tiene nada, valoro y no respira, ¿qué hago? Irme corriendo urgencia, voy a llamar a la ambulancia. Vale. Llamaríamos al 1-1-2. Muy bien. ¿Y qué hacemos? Aparte, ¿qué se tendría que hacer? Aunque nos salga o no nos salga. Empezar con la reanimación. Os comento una cosa. Sí que es cierto que es difícil que a un niño le pase. Es difícil que le pase. Sí que se pueden obstruir con las mucosidades. Pues a lo mejor si le damos comida de repente se pueden atorar un poquito. Pero es complicado que le pase. Es complicado, pero si le pasa, también es muy fácil que reaccione en cuanto la empezamos a estimular. ¿Vale? En cuanto empecemos, es muy sencillo que el niño reaccione. Lo mismo que en un adulto es complicado, en un lactante y en un niño es fácil que reaccionen, ¿vale? En cuanto yo empiece. ¿Sí? Entonces, empezamos en el lactante con 5 ventilaciones de rescate. Boca-nariz. Le hago 5 ventilaciones. Boca-nariz. ¿Y qué aire le meto? El que me cabe. En la boca. Muy bien. ¿Vale? Entonces, hacemos 5. 1, 2, imaginaos que la segunda empieza a llorar. Pues estupendo. ¿Vale? Pues sería mucosidad que se me ha atrancado aquí, que no me ha dado tiempo a quitárselas con... Que tenéis succionadores, ¿verdad? Muy... No me lo sabía, pero bueno, está muy bien. ¿Vale? Succionadores para las mucosidades. Vale, pues si tenéis, perfecto. Pero si no, pues a lo mejor empiezo. 2. 1, 2, 3, 4, y 5. ¿Vale? Damos 5 ventilaciones y si sigue igual, empezamos con masaje cardíaco. ¿Vale? Línea intermamilar entre los dos pezones, ¿vale? Justo en medio, con dos deditos. Que no sé si veis todo. No veis, ¿verdad? Que no sé si puedo colocar algo. Espera. Coloco esto. Aunque tenía que estar en una superficie dura y plana, que sería una mesa. Pero desde aquí veis mejor. Más o menos. ¿Sí? Vale. Tened en cuenta que siempre que tiene que estar en una superficie dura y plana. Generalmente se colocan en el suelo, pero en un lastrante lo podemos colocar en una mesa. Vale, no hace falta que lo coloque en el suelo. Entonces, desde aquí, línea intermamilar entre los dos pezones, con dos deditos, centro del pecho y empezamos. ¿Cuántas compresiones? ¿Cuántas? Treinta. Muy bien, ¿vale? Se ha unificado mucho. Y son treinta ya para todos. Treinta niño, treinta, perdón, lastrante, treinta niño y treinta adulto. Treinta. Dos. Treinta, dos. Treinta, dos. Las cinco son de rescate. ¿Vale? Entonces, línea intermamilar, centro del pecho. ¿Y a qué ritmo? Tienen que ser dos compresiones al segundo. Entonces, más o menos, yo siempre digo que contéis con la I delante. Es decir, I uno, I dos, I tres, I cuatro, I cinco, I seis, I siete, I ocho, I nueve, I diez, I once. ¿Vale? Para conseguir cien, ciento veinte compresiones al minuto. ¿Vale? Sería lo que bombea un corazón más, bueno, adulto. Bastante, más rápido, pero se sigue también en ese ritmo. Haríamos treinta. ¿A qué profundidad? Más o menos un tercio del toras. ¿Vale? Pues si esto es el ancho, pues más o menos esto. Más o menos. ¿Vale? Que es complicado también de calcular. O sea que probáis. Que lo importante es estimular. Y aparte, los lactantes son muy flexibles porque están hechos de cartílago. Entonces, son muy flexibles. ¿Vale? Que parece que se van a romper con todo y al contrario. Nosotros tenemos más capacidad de rompernos que ellos. ¿Vale? Entonces, hacen treinta, dos. Treinta, dos. Lo más normal es que con la cinco salga. De hecho, llegan a los servicios de urgencia, se le empieza a ventilar y salen con esa cinco de rescate. ¿Vale? Pero claro, si no se sabe, pues no hacen nada porque dicen, bueno, prefiero no hacer nada y llevarle urgentemente. ¿Vale? ¿Sí? ¿Dudas? Aparte de que no pase. ¿Dudas con el lactante? ¿Cuándo yo estoy a la primera, el ambulatorio no se hacía nada más? ¿Poner la pierna para abajo, ponerlo para abajo y yo no lo he hecho? Sí, eso es cuando, sí, 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 cuando está atragantado. Ah, por un objeto. Claro, cuando se ha atragantado, porque tú lo has visto, está consciente y se ha atragantado pues con un objeto, comiendo con lo que sea. Así que, ahora lo vamos a ver, ¿vale? Le damos las palmadas que está diciendo vuestra, digo, vuestra compañera, que sería, bueno, vuestra compañera en este caso. ¿Vale? Las compresiones, ¿vale? Que ahora veremos, las palmas interescapulares y las compresiones torácicas. Pero eso es cuando está atragantado y está consciente. Yo aquí estoy poniendo la situación que yo valoro y está inconsciente, ¿vale? Está inconsciente y ya ahí valoro la respiración. Ahí sí que hay que actuar o bien de lado o bien si está inconsciente y no respira ya con esa pauta. Pero porque está inconsciente y no respira. Cuando está consciente, ahora lo vamos a ver, ¿vale? Bueno, esto lo hemos visto, porque yo aquí sobre todo, ¿vale? Primeramente explico el adulto y luego el niño y el lactante. ¿Vale? Porque, bueno, es muy similar pero con pequeñas diferencias. El lactante sí que es cierto que tiene más diferencias. Porque no se hace hipertensión del cuello, se mete solamente el aire que tenemos en la boca, se hace con dos deditos. ¿Vale? Más delicadito. ¿Qué se considera lactante? ¿Hasta qué edad? Me refiero. ¿Vosotros lo sabéis? De cero a un año, ¿vale? De cero a un año, lactante. Y a partir del año ya lo considero niño. Y la pauta sería la misma que en el niño. ¿Sí? Atragantamiento. Os comento. Vamos a tener dos tipos de atragantamientos. Tanto obstrucción completa como incompleta. En la obstrucción incompleta la persona puede hablar, o en este caso el lactante no puede hablar, pero bueno, podría hablar, podría toser y puede sobre todo respirar. ¿Vale? Por eso se caracteriza una obstrucción incompleta. Que está ahí obstruyendo parcialmente la vía aérea. ¿Vale? Entonces, nosotros que sería, pues, imaginaos que estamos comiendo y de repente... Vale, decimos, se me va a ir por mal sitio. Eso es. Utrucción incompleta. Que me provoca dificultad, pero yo puedo hablar y puedo toser y respirar. ¿Vale? En el lactante, pues claro, él no me puede hablar ni me puede... Pero sí que puedo ver que está respirando. Que no se me pone rojo, que no se me pone azul. Ya sería completa. ¿Vale? En nutrición incompleta hay muchas... Hay madres que me dicen... Ay, mi nene cuando estaba comiendo... Empieza como a hacer boqueada, pero luego le pasa la comida y bien. Vale, pues estupendo, porque eso es que, bueno, le cuesta un poquito que pase, pero bien. ¿Vale? Pero si vemos que ya el niño se le ha quedado atascadito, que vemos que no respira, ya intervenimos. ¿Vale? ¿Sí? Porque ya sería completa. Sobre todo eso, pues que vamos a ver que la colocredación cambie. Además, en los niños, en los lactantes y en los niños cambian muy rápido. Se ponen rojos muy rápido y se ponen azulados también muy rápido. ¿Vale? Entonces, si la obstrucción es completa, o sospecho que puede ser completa, ¿vale? Por la incomodidad del niño, porque le estaba dando a comer, porque le he visto por ahí que podía meterse algo en la boca. ¿Qué es lo primero que hago? Muy bien. Le miramos en la boca. Si el objeto es visible y accesible, lo retiro, como hemos dicho, en forma de gancho. Si no es visible y no accesible, obviamente no, pero si es visible y no accesible tampoco, porque lo puedo introducir más y que sea peor. ¿Vale? Entonces, no es visible y no accesible, ¿qué hago? No es visible y accesible, he mirado y no. ¿Qué hago? ¿Y cómo lo hago? Venga, que en esto sabéis vosotros más que yo. Le cojo de las piernas y hago así. Esto es lo que, a ver, también instintivamente sale mucho eso. ¿Me explico? Hay muchas madres que me dicen, ay, pues yo le cojo ya de las piernas, ¿no? Le pondría la boca abajo y le daría una espalmadita. A ver, no es que esté mal, pero imaginaos cómo tiene el cuello aquí. ¿Vale? Y yo le voy a espalmadita. Lo tengo muy desprotegido. ¿Vale? Entonces, hay una técnica que se utiliza, sí que es cierto que se ve así como muy compleja, pero en realidad no es tan difícil. ¿Vale? Que es la que comentaba antes. Vale, esta sería la adulto. Y os voy a poner la estante. Que primero tengo siempre la luz aquí. ¿Vale? No sería tan así, ahora voy a decir como es. Las palmadas interescapulares o entre los dos homóplatos, que se entiende mejor. ¿Vale? Aquí, entre los dos homóplatos. Aquí. ¿Sí? Le vamos a dar con el talón de la mano. Van a ser golpes secos. ¿Vale? Secos. Para intentar que el objeto salga. ¿Y cómo le voy a colocar a él? Dedito en la boca, para abrirle la boca, porque él no la va a abrir. Entonces, le dedito en la boca, le coloco con la cabecita más baja que el resto del cuerpo. Y si puedo, que yo por eso siempre me ayudo en una silla. Si puedo, me acuerdo, o lo que sea. O bien me siento, o bien pongo la pierna. ¿Vale? Entonces, me lo coloco aquí la pierna. ¿Para qué? Porque si el nene ya pesa, ya tiene dos o tres meses, yo así. No sé vosotros, pero yo no me lo puedo mantener. Entonces, lo colocamos así, con la cabecita más baja que el resto del cuerpo. Y desde aquí, empiezo. ¿Vale? Le doy una. Un golpe seco, pero no muy fuerte. O sea, en el niño y en el adulto ya veremos, pero aquí no. Entonces, le damos una. Le miramos. Que vemos que sigue igual, que no lo expulsa o que no llora. Vale, pues le damos otra. Y siempre miramos, a ver si lo ha echado. Le damos otra. Tres. Cuatro. Y cinco. ¿Vale? Le damos un máximo de cinco. Si no lo ha expulsado a la quinta, ¿qué hago? Le doy la vuelta. Vale, le damos la vuelta. Le colocamos. Que voy a poner la imagen para que lo veáis ahí. Le colocamos igual. Yo recomiendo lo de la pierna, ¿vale? Para tenerlo apoyado. Con la cabecita más baja que el resto del cuerpo. ¿Lo veis? Y ahora hacemos la maniobra de Heimlich. Y digo Heimlich porque en el lactante no se hacen compresiones. ¿Sabéis que la maniobra de Heimlich se hace a nivel abdominal? En el lactante no se hace a nivel abdominal. ¿Por qué? Porque le podemos provocar lesiones abdominales. ¿Vale? Y bastante grave. Entonces, ¿cómo se hace en el lactante? Le cojo la cabecita. Lo coloco así con la cabecita más baja que el resto del cuerpo. Y en la línea intermamilar, en el mismo punto que hacíamos el masaje. ¿Qué movimiento vamos a hacer? Me pongo así para que lo veáis. ¿Qué movimiento vamos a hacer? Hacia adentro y hacia abajo. ¿Vale? Pero en un momento rápido. ¿Lo veis? Y obviamente lo observo. Le miro que no. Vale, le hago otro. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. ¿Vale? Lo más normal es que cuando yo le haya hecho las palmadas, los golpes interescapulares, lo haya echado. ¿Vale? Pero si no lo he echado, ¿qué va a pasar? Que tendré que seguir. Y si no lo he echado con las cinco, otras cinco palmas interescapulares, ¿vale? Alterno siempre cinco y cinco. Hasta que lo expulse, lógicamente. Si no lo expulsa, ¿qué ocurre? Sería una obstrucción bastante grande. Pero si no lo expulsa, ¿qué va a pasar? ¿Vale? Claro, si está en una obstrucción completa, se va a asfixiar porque no está respirando y va a perder la conciencia. Si pierde la conciencia, tenemos la misma pauta que teníamos antes. La misma. Inconsciente que no respira. Lo que os decía antes. ¿Vale? Es decir, Lo tenemos aquí. En este caso, imaginaos que no has pulsado el objeto, le vuelvo a mirar a la boca, ¿vale? Siempre mirar. Que no es visible ni accesible. Si no hemos llamado, estamos llamando o no estamos yendo, estamos haciendo lo que veamos en ese momento. ¿Y qué es lo que hacemos? Empezar. Cinco de rescate. Treinta a dos. ¿Vale? Si le empujo el objeto, tenemos la probabilidad de que nos vaya hacia dos sitios. O bien hacia vía digestiva o hacia vía aérea, respiratoria. Pero al menos habremos solucionado la obstrucción. Eso luego se lo sacarán en el hospital. ¿Vale? Si se va hacia algún pulmón, luego se lo sacarán. ¿Sí? Pero eso es lo que podemos hacer una vez que no se ha solucionado la obstrucción. ¿Vale? ¿Dudas? Eso es lo que... Sí, ¿verdad? Eso sería en caso de obstrucción siempre. ¿Bien? ¿Sí? ¿Os explico la diferencia con el niño? ¿Sí? Más fácil. O sea, yo creo que es más sencillo. A partir del año... En el niño nos tenemos que adaptar a su altura. Eso sí que es importante. No se lo hago desde arriba. No cojo al nene y desde aquí se lo hago. No. Sino que me adapto. Si el niño tiene ya pues 3, 4 añitos y es una obstrucción incompleta, yo le animo a que tosa. ¿Me explico? ¿Vale? ¿Vale? Una obstrucción incompleta y está tosiendo, le animamos a que tosa. Pero siempre y cuando la tose sea eficaz. Es decir, que el niño esté tosiendo y yo le diga tose y el niño me tosa con más fuerza. Le inclinamos un poquito hacia adelante y le decimos, pero tose, tose más fuerte. ¿Vale? Y esté tosiendo y la tose es efectiva. Pero si vemos que el niño, yo le digo tose y el niño hace... Pues como si no estuviese haciendo nada. ¿Vale? Ya pasamos a tratarlo como una obstrucción completa. Aunque no lo sea, pero lo tratamos así. ¿Vale? La obstrucción completa es cuando la persona no puede toser en una tos ineficaz o la persona no puede ni hablar, ni respirar, ni toser. ¿Vale? Entonces ya pasaríamos a obstrucción completa. Le miramos en la boquita. Que además yo creo que lo primero que nos va a salir es mirar la boquita. Que se lo podemos retirar perfecto. Y si no, empezaríamos con palmas interescapulares, igual que en el lactante. ¿Vale? Pero lo que digo, nos adaptamos a su altura. Y desde aquí le inclinamos hacia adelante. Le inclinamos. Y entre las dos escápulas, empezamos. ¿Vale? Aquí con un poquito más de intensidad, dependiendo del tamaño y de la edad. Porque claro, si partimos de que el niño es a partir del año hasta los 11 o 12 años, pues imaginaos el rango. ¿Vale? Que a lo mejor a los 11 yo ya no me he tocado adaptarlo a su altura. Se tiene que adaptar en la mía. ¿Vale? Entonces le inclino. Y... 1, 2, 3, 4 y 5. Que no los pulsa. Aquí sí, maniobra de Heimlich. ¿Vale? Lo pongo arriba para que lo veáis. Aunque sería adaptando más a su altura. Me pongo de rodillas, como queráis. Entre el ombligo y el final del externo, en medio. Esto sirve para adultos y para niños. Igual. En medio del ombligo y el final del externo. ¿Vale? Pues ahí, en la boca del estómago, ¿qué voy a colocar? Nudillo del dedo pulgar. ¿Vale? Cierro el puño y coloco el nudillo del dedo pulgar. Y es con lo que voy a hacer presión. ¿Sí? La otra mano entrelazada. Inclino a la persona hacia adelante. Igual que las palmadas, siempre inclinan hacia adelante. Y desde aquí, ¿qué movimiento voy a hacer? Hacia adentro, muy bien. Y hacia arriba, perfecto. Hacia adentro y hacia arriba. ¿Vale? Un movimiento rápido. Y brusco, ¿vale? Hago 5. Yo en movimiento siempre os digo que es como si quiseséis coger un helado o rebañar un plato. ¿Vale? Para que os acordéis. Hacia adentro y hacia arriba. Hacia adentro y hacia arriba. ¿Vale? Y desde aquí hacemos, pues es un máximo de 5. Que al primero lo expulsa. Pues estupendo. Además, la maniobra de Heimich es muy efectiva. ¿Vale? Bastante efectiva. Lo que pasa es que se empiezan con las palmadas interescapulares. ¿Por qué? Porque son menos agresivas que la maniobra que es a nivel abdominal. ¿Vale? Pero los golpes, lo que digo, son golpes secos. Hacia afuera. No son las típicas palmaditas. No. Golpes. Secos. Y siempre cogiendo al neno, cogiendo a la persona para que no se nos vuelque, no se nos caiga. ¿Sí? ¿Dudas? Bien. Vale. Y esto es lo que hemos dicho en persona inconsciente o en niño bastante inconsciente. Que sería la misma pauta. ¿Vale? Vale. ¿Querdas? Pueden ser de distintos tipos. Eléctricas, térmicas, químicas o por radiación. Cuando tenemos una quemadura, ¿qué es lo que solemos hacer? Lavar, ¿no? Lavar con agua. Es lo que solemos hacer. Está bien hecho. ¿Vale? Lavamos con agua, retiramos toda la prenda que quede, me refiero que haya sido quemada, no la que esté adherida a la quemadura, eso no, porque lo que hago es arrancar y que la herida sea mayor. Entonces, sí, la que haya alrededor, pero no la que esté adherida. ¿Vale? La que no se pueda, no se retira. Entonces, lavar con agua, si son de primer grado, lavar e hidratar. ¿Con qué? Con una crema hidratante. ¿Vale? Si tenéis alguna para quemaduras específica, también. Pero yo recomiendo que los niños que le echéis crema hidratante, incluso mejor. ¿Vale? Porque ellos se tienden mucho a chupar y a... Pues la cremita que le echéis en el cuerpo, pues esa, pero varias veces al día. ¿Vale? Porque lo que necesita es mucha hidratación la quemadura. ¿Vale? Y de segundo y tercer grado, sí que hay que trasladar al hospital, ahí son más graves. ¿Sabe por qué se diferencian las de primero y las de segundo grado? No sé si lo pone ahí, pues si lo pone muy mal. No, no lo pone. ¿Vale? ¿Sabe en qué se diferencian las de primero y las de segundo grado? En la primera se le pone una roje, y en el segundo ya puede empezar a salir las ampollas y las fístulas. Ahí está. ¿Vale? En la de primer grado es la típica quemadura que nos hacemos todos con el sol. ¿Vale? Y bueno, que nos podemos también hacer cocinando, pero es eso, rojez de la piel, enrojecimiento. Y la de... Es que no he puesto imágenes porque la verdad es que son un poco así bruscas, ¿no? Y la de segundo grado ya parece ampolla. Se caracteriza sobre todo por eso, por ampollas. Que no se tienen que romper, no se deben de romper, que tendemos a romperla. Nos encanta romperla. ¿Por qué? Porque es una cubierta protectora que lubrica la quemadura. Si, hombre, si nos molesta la ampolla, sí que es recomendable, pues bueno, que vayas al centro de salud, que con una hojita estéril os la vacían. No os la quitan, os la vacían para que quede la piel encima, ¿vale? Pero no retirar. Y la de tercer grado sí que ya son más graves porque hay destrucción ya de tejido, ¿vale? De músculo, de tejido nervioso. No suelen ser dolorosas para la de tercer grado. Por eso, por la destrucción de tejido nervioso. Tanto la de segundo como la de tercero lo que se recomienda es colocar gasas o lo que tengáis un paño húmedo, ¿vale? Encima y con eso trasladar urgente al hospital o llamar a alguno, dependiendo de lo que sea más rápido. Y la gravedad, obviamente. En quemaduras químicas, que no sé si os lo veo bien aquí, en quemaduras químicas, importante retirar toda la ropa porque el químico sigue quemando, ¿vale? Aunque vosotros creáis que no, que a lo mejor habéis dicho, no, aquí no ha caído. Quitar la ropa porque el químico sigue quemando después, ¿vale? Entonces, en quemaduras químicas, sí. Y colocamos pasta de dientes, aceite, vinagre. Hacemos una ensalada ahí. No, ¿verdad? Vale. Que tendemos a poner de todo, hay pasta de dientes, aceite, vinagre. No sirve, o sea, no sirve para nada. Lo que hace muchas veces es que retrasa la cicatrización y la cura de la herida. Lo que sí que hay gente que me dice, bueno, yo me pongo aloe vera, la planta de aloe vera, cuando ya está curada, sí que ayuda mucho a cicatrizar la quemadura, ¿vale? Pero tratar también bien aloe vera, hay que cortar la hoja, dejarla un día entero, que hay gente que no lo sabe, dejarla un día entero para que eche el producto que tiene, un producto como amarillento y ya luego sí que se aplica. Y aplicarla, que hay gente que es alérgica, aplicarla un poquito y esperar para ver si reacciona bien el cuerpo o no, ¿vale? Y importante también, en quemaduras causadas por líquidos inflamables como alcohol, gasolina o derivadas del petróleo, no se echa agua, ¿vale? No se echa agua porque quema más. Entonces ahí sí que es importante, pues le hacemos rodar a la persona o una manta, depende del grado de la quemadura, una manta por encima o lo que tengamos por encima, ¿vale? Para sofocar la quemadura en ese caso. Vale, bueno, hemorragia, viene la clasificación y a mí lo que me interesa sobre todo, a ver qué hora tenemos, lo que me interesa sobre todo, más que la clasificación, que bueno, más grave, si es arterial, que sabe que sale a presión, sale con latidos cardíacos, a chorro, ¿vale? Lo que me interesa es la actuación, si hay una hemorragia, imaginaos, os pongo un ejemplo, que se os clava un cristal, ¿vale? A vosotros o a quien sea, se clava un cristal, ¿qué hacemos? Y empieza a sangrar. Se clava un cristal, a lo mejor hace de tapón, pero bueno, vamos a decir que se clava un cristal o varios cristales y en uno de ellos, como no se ha quedado el cristal, empieza a sangrar. ¿Qué hacemos con el cristal que se ha quedado clavado y con la hemorragia? No retira el cristal, muy bien, ningún objeto enclavado se quita, ¿por qué? Porque lo que hace es agravar la lesión de los tejidos y que la herida sangre más, entonces eso lo fijo ahí, lo dejo fijado y no lo retiro. Obviamente, llamamos a uno o dos que venga, bueno, urgentemente o trasladamos. Entonces, fijamos el cristal y la hemorragia que está sangrando, ¿qué hacemos con ella, la que está sangrando? Torniquete, nos encantan los torniquetes. Taponar, muy bien, vale, ¿y con qué taponamos? Con lo que tengamos a mano limpio, pues un paño, una sábana, una toalla, lo ideal serían casas de esterilidad séptica, pero no llevamos casas de esterilidad séptica en ningún sitio, yo por lo menos no las llevo en el bolso ni en el coche. Entonces, con lo más limpio que tengamos, con el paño más limpio que tengamos, comprimimos. Imaginaos que lleváis 5 o 10 minutos y eso no cede, o el paño que habéis colocado, ¿vale? Porque la idea sería colocar, comprimir y hacer un vendaje con ese mismo paño compresivo. Vale, se ha llenado de sangre, ¿lo cambio para colocar otro? Muy bien, vale, se coloca otro encima y ese sí que lo puedo retirar para cambiar, pero el primero no. Porque lo primero que se forma es un coágulo en el proceso de cicatrización, si lo retiro sangra más. Entonces, ese primero no lo quito. Vale, llevo 5 o 10 minutos y no cede la hemorragia, sigue sangrando muchísimo. ¿Cuál es la siguiente medida? Torniquete. Vale, elevación del miembro, si es un brazo o una pierna, pone encima del corazón para que llegue menos riesgo sanguíneo. Ahora se ha visto que, hace muy poco, en 2015, en las recomendaciones de noviembre, se ha visto que no es tan eficaz elevar el miembro, ¿vale? Se sigue diciendo, pero no es tan eficaz, se ha visto. Si lo queréis elevar o se puede, pues lo eleváis, pero si tiene el cristal clavado, pues a ver. ¿Vale? Entonces, elevamos siempre y cuando se pueda y, por último, si no cediese, compresión indirecta. Se refiere, si es en miembros superiores, en brazos, a nivel de la axila, comprimimos fuertemente, ¿vale? La arteria axilar o a nivel de miembros inferiores, directamente, que la conocemos en la femoral, ¿vale? En la ingle, torniquete como última, última medida, ¿vale? O sea, pues en caso de una aputación traumática o algo muy grave, sí, pero si no, se evita el torniquete, ¿vale? Porque produce necrosis de los tejidos sanos también, produce muerte celular y eso no se recupera, ¿vale? Entonces, se tiene que evitar, ante todo, el torniquete. Siempre si se hace, voy a apuntar la, eso sí, la hora en la que se ha hecho el torniquete, cada 15 minutos, descomprimir para que llegue riesgo sanguíneo, ¿vale? Pero, eso, muy delicado. Y esto ya lo hemos dicho, ¿vale? En heridas leves, ¿cómo actuar? Lo hemos dicho al principio. Vale, y que es lo que no se tiene que utilizar, que también lo hemos dicho, ni algodón, ni agua oxígena, ni alcohol, ni podido una ayudada, perdón. Esto ya lo hemos comentado. Y estas sí, las exteriorizadas. Si sangra por la nariz, ¿hacia dónde se coloca la cabeza? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Hacia? Hacia abajo, muy bien. Antes siempre hacia arriba, y todos nos lo hemos colocado hacia arriba desde pequeñito, pero ahora ha cambiado. Ahora hacia abajo, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que hay que favorecer es la salida de sangre, ¿vale? Comprimir el lesionado de la sal para que ceda. Y comprime una pequeña gasita, o sea, colocar una pequeña gasita si no cede. ¿Vale? Si sigue sangrando y es muy recurrente, habrá que ir al centro de salud, ¿vale? Pero cabeza siempre hacia abajo, favorecer. Y si hay hemorragia por el oído, imaginaos, uy, perdón. Que hay hemorragia por el oído y ha habido un golpe de cabeza, ahí sí que vigilar, porque puede indicar una lesión interna, ¿vale? La hemorragia en el oído no suele indicar cosas buenas. ¿Vale? Hacia delante y si está inconsciente, de lado, muy bien, ¿vale? Posición lateral. Y poco más, ¿vale? Porque estos serían traumatismos que sí que es importante, bueno, ahí siempre trasladar, pero bueno, si son leves, pues frío, inmovilización, retirar cualquier anillo, cualquier objeto, ¿vale? Porque se inflama. Y en traumatismo grave, no movilizar, avisar y valorar. ¿Vale? Lo que hemos visto. Y ya está, que ya me están regañando. ¿Dudas, cositas? Decidme, si os queda algo. Creo que hasta que no te pasa en el momento no te sale. Sí, yo sé lo que espero. Yo siempre digo que lo que explique aquí no lo tengas que poner en práctica nunca o casi nunca, o por lo menos no con nadie ha llegado. Porque sí que os digo que cuando ocurre una persona que es de vuestro entorno, es mucho más complicado. Lo digo por experiencia propia incluso. Mucho más complicado. No, 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 no Gracias por ver el video